Buenas noches, amigos de la red de medios regionales del Perú. Bienvenidos un día más a Paso en el Perú, el espacio donde les damos a conocer las noticias más importantes del día desde las regiones. En Arequipa, este lunes 21 empezó el paro en Islay contra el proyecto minero Tía María, con bloqueo de vías y protestas en la Plaza de Armas, mientras algunas empresas de transporte suspendieron viajes a la zona. Este lunes 21 empezó el paro preventivo en la provincia de Islay, en protesta contra el proyecto minero Tía María, que se planea ejecutar en 2025 en el Valle de Tambo. Algunas vías fueron bloqueadas y en Cocachacra el tránsito es limitado. En Arequipa también hubo manifestaciones, con concentraciones en la Plaza de Armas y la participación del Frente de Defensa del Cono Norte. Mientras tanto, en Graterza algunas minivanes suspendieron los viajes hacia Islay, y otras aclararon que podrían realizar el viaje, pero solo hasta donde lleguen. Y la empresa Vallehermosa anunció que desde el martes 22 acatarán el paro. La defensa del valle siempre se ha hecho, sino que así desde el 2009 en que se comienzan a presentar los talleres amañados de Saúl del Perú, sabían los pobladores y agricultores del Valle de Tambo lo que nos iba a pasar, sabían. Y esto todavía tiene que verse en estos meses de estiaje. ¿Cuánta falta del agua nos hace en el Valle de Tambo? Los terrenos quieren tomárselos por asalto allá en el ecosistema frágil. El pueblo reclamando su justo derecho. No se queden tranquilos allá mollendo, no se queden tranquilos, porque el derecho a la vida es lo único que todos buscamos. ¿Pero con qué, pues? Defendiendo el agua, defendiendo la agricultura. En Puno, varias organizaciones sociales marcharon en apoyo a los agricultores del Valle de Tambo y llamaron traidor al ministro Rómulo Mucho, criticando al gobierno de Dina Boloarte por insistir en la reactivación del proyecto. Puno respaldan paro contra el proyecto Tía María y llaman traidor a Rómulo Mucho. Dirigentes de las diferentes organizaciones sociales de la región salieron a marchar en respaldo a los agricultores del Valle del Tambo, quienes están acatando un paro de 72 horas contra el proyecto Tía María. Con una movilización y un plantón en la Plaza de Armas, los integrantes de la COPOS OREP mostraron su rechazo hacia el gobierno por la reactivación del proyecto minero. El representante de dicha organización, Lucio Cayo Callata, lanzó una advertencia contra el gobierno asegurando que habrá nuevas jornadas de lucha si el gobierno de Dina Boloarte insiste en ejecutar el proyecto. Además, el dirigente arremetió contra el titular del Milneam, Rómulo Mucho, a quien además de pedirle su renuncia, le dijo traidor de los Aymaras. El paro de transportistas en la libertad, programado para este 22 de octubre en protesta por extorsiones y crímenes, no cuenta con las garantías necesarias, según las autoridades, y ha provocado la suspensión de clases en varias escuelas y universidades de la región. La libertad. El paro de transportistas, convocado para este martes 22 de octubre, en protesta por la creciente ola de extorsiones y crímenes, enfrenta una situación irregular. Los organizadores no han presentado la solicitud de garantías necesarias para su realización, según confirmó el nuevo prefecto regional de la libertad, Carlos Alberto Rodríguez. Respecto al paro, al día de hoy solamente ha llegado, ha ingresado una solicitud de un colectivo ciudadano, manos a la obra de la señora Denise Quiroz Mendoza, en la cual, comunicando que el día de mañana, pues, van a sumar al paro. No ha ingresado más solicitudes, sin embargo. ¿O sea, los transportistas no han presentado? Sí, no, no, no. La paralización de transporte genera repercusiones en las actividades escolares. Las clases en instituciones educativas de la zona costera de las provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Ascop y Virú, son suspendidas como medida preventiva. Según comunicó la Gerencia Regional de Educación, la recuperación de estas clases se llevará a cabo en diciembre. Del mismo modo, las principales universidades de la región, como la UNET, UCB, UPAU y Universidad Católica de Trujillo han decidido suspender las clases presenciales. Las actividades académicas se realizarán de manera virtual mientras dure la paralización. El paro se da en un contexto de creciente inseguridad en la libertad, donde los transportistas han sido blanco frecuente de extorsiones y actos criminales. Los conductores exigen mayor protección por parte del Estado y medidas contundentes para frenar la delincuencia que afecta a toda la región. En Huamanga, debido al aumento de delitos, la municipalidad ha reforzado los patrullajes, pero la falta de personal y recursos hace que la inseguridad siga siendo una preocupación para los vecinos. Ayacucho, en respuesta al aumento de casos delictivos en Huamanga, la municipalidad provincial ha decidido reforzar su estrategia de inseguridad ciudadana con un incremento de patrullajes en las zonas más críticas de la ciudad. Sin embargo, la medida no parece suficiente para calmar las crecientes preocupaciones de los ciudadanos. Javier Hualpa Luján, subgerente de Serenazgo, admitió que los 140 serenos disponibles, divididos en tres turnos, no logran abarcar toda la ciudad de manera efectiva. Esta limitación ha forzado a las autoridades a depender del patrullaje mixto, integrado por serenos y efectivos de la Policía Nacional del Perú, para intentar garantizar mayor presencia en las calles. En paralelo, las autoridades han distribuido su escaso personal en los puntos más críticos, especialmente con la proximidad de fechas festivas como Halloween y Todos los Santos, donde el riesgo de delitos suele aumentar. La falta de serenos y las cámaras de seguridad operativas deja a Huamanga expuesta a la incertidumbre mientras los vecinos continúan preocupados por su seguridad. En realidad, sí, todavía nos falta algo de personal para poder copar todos los lugares que queremos. Ya tenemos un aprox de 42 juntas vecinales, reactivadas tenemos algo de 26. Las iglesias coloniales de Cusco están descuidadas. A pesar de cobrar entrada con el boleto religioso, nadie sabe a dónde va ese dinero, mientras las palomas decoran las fachadas con sus heces. Cusco. Palomas hacen de las fachadas de las iglesias sus lienzos personales para adornarlos con sus excretas. Así como lo oye, la capital histórica del Perú y Ciudad Patrimonio de la Humanidad luce sus majestuosas iglesias coloniales adornadas de excretas de palomas. Claro, uno esperaría que el famoso boleto religioso que cobre el arzobispado estuviera destinado a su conservación, ¿verdad? Pero al parecer no se sabe nada de los destinos de ese dinero. ¿Y qué decir de las imágenes religiosas? Algunas con piezas quebradas y otras que parecen que no han visto un mantenimiento en décadas. Claro, si se ve todo destruido allá, los relojes deben estar ya listos, funcionando. ¿Cómo vamos a ver que está en mantenimiento? Todo está sucio, una limpieza, que era una lavada de todo, palomas nos van a estar cagando ahí. ¿La iglesia católica debería hacer buen uso de esos recursos? Claro, de esa forma tendrían que estar manteniendo, sino como también los turistas o los visitantes que vienen van a admirar si con la limpieza y la higiene de la iglesia o del catedral. Ironías de la vida, en una ciudad donde el arzobispado se llena los bolsillos con la recaudación del boleto religioso, imaginamos que la dignidad de sus monumentos e iglesias deberían estar a la altura de su historia. Pero aquí estamos, viendo cómo las palomas hacen su parte. Y mientras nos preguntamos a dónde van esos jugosos ingresos, creemos que Cusco merece más que palomas como guardianes de sus monumentos históricos. En Loreto, estudiantes del Colegio Sagrado Corazón están cuidando más de 360 tortugas taricayas como parte de un proyecto de conservación que les enseña el cuidado del medio ambiente y la protección de especies en peligro. Más de 360 tortugas taricayas están siendo cuidadas en el Colegio Sagrado Corazón gracias a un proyecto de conservación que involucra estudiantes y docentes. Cecilia Guzmán Yalta, subgerente de Turismo de Mainas, y Claudel Cadillo López, responsable del proyecto, destacaron la importancia de esta iniciativa para el aprendizaje de las niñas, ya que permite conocer y cuidar de cerca a las tortugas que son parte de nuestra selva. Las profesoras involucradas han explicado que las tortugas están siendo criadas en condiciones adecuadas. Algunas de ellas están en agua, que es su hábitat natural, mientras otras están en un depósito que simula ser una incubadora. Este método ha sido muy beneficioso, ya que permite a las estudiantes aprender sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de proteger esta especie, que lamentablemente está en peligro de extinción. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en Paso en el Perú. Tus noticias desde las regiones. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!